La Inspección de Policía de Suezca invitó a los comerciantes del municipio a legalizar los establecimientos públicos en una jornada que cuenta con la presencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría de Hacienda y la Inspección de Policía. La Inspección de Policía de Suezca En julio, jornada extensa desde la mañana hasta la tarde, hasta las 5 de la tarde, vamos a tener compañía de la Cámara de Comercio, como siempre todos los años nos acompaña y en esta oportunidad va a estar acompañada de la Secretaría de Hacienda, un funcionario de la Inspección de Policía, con el fin de que todos los comerciantes del municipio se acerquen y empecemos a tramitar la legalización de cada uno de los establecimientos para contribuir con nuestro municipio y para salir adelante con todas las actividades de comercio establecidas por leyes aquí, tanto a nivel nacional como municipal. Según nos informó, hay un gran porcentaje de establecimientos públicos sin legalizar. El año pasado se realizó un censo, más o menos en el mes de junio y julio respectivamente, tanto en el casco urbano como en el sector rural, tenemos aproximadamente 400 negocios, pero esos 400 negocios te puedo decir que un 20% está legalizado y un 80% sin legalizar, por eso estamos haciendo esta invitación y la hago extensiva a todos, absolutamente a todos los comerciantes con el fin de que empecemos a verificar un progreso en nuestro municipio con respecto a nuestro tema de establecimientos de comercio. Nos habló de las obligaciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos públicos del municipio. Es obligación, es un requisito establecido por la ley 232 de 1995, dicha ley nos establece que debe, aparte de Cámara de Comercio, cumplir con otros requisitos como lo son el uso del suelo, que debe afiliarse en el municipio, a industria y comercio, las labores ambientales de sanidad también deben cumplir y otros demás que por ley deben cumplir los establecimientos. La inspectora reiteró la invitación para el comercio del municipio. Bueno, vuelvo y repito la invitación, la hago extensiva a todos los comerciantes del municipio de Suezca para que nos acompañen 30 y 31 de julio con el fin de legalizar nuestros establecimientos de comercio y cumplir con todas las normas que establecen y que rigen acerca de la materia. Los esperamos 30 y 31, Casa de la Cultura, jornada hasta las 5 de la tarde, los esperamos por favor, es una invitación cordial que yo les hago en cabeza de la inspección de policía y de la Alcaldía Municipal. Aproveche la oportunidad de informarse, asesorarse y legalizar su establecimiento.